Música Bueno aquí estamos en la frontera de Estados Unidos y Canadá Vamos a tratar de cruzar sin problemas Música Y hoy vamos a cruzar Aquí está la frontera Estados Unidos, Canadá Esperemos que no la hagan de emoción Pues los dejo porque vamos a Música 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 Ya no fuimos No pudimos cruzar todos Y aquí me toca manera de terminar Música De regreso a Estados Unidos Música 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 bajo mi propio riesgo de que si llegaba un inspector me iban a multar con no se cuantos cientos de dólares pero bueno tome el riesgo y me subí unas cuantas cuadras unos 20 cuadras o mas no se y pues bueno no se subió ningún inspector, me tuve que bajar y aquí supuestamente tendría que tomar otro camión para ir a la casa del chavo que me va a hospedar pero mejor decidí caminar estoy caminando por el centro de Vancouver a las casi 3 de la mañana y me he encontrado un montón de bares con un montón de gente ebria, gritando por todo lado la ciudad prácticamente tiene bastante movimiento para la hora que es y pues ahorita me dirijo a la casa de de un chico de cold surfing que me va a hospedar entonces pues vamos a ver que tal y 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